Es ¿Cómo se llama el grupo? ¡Ay güey! ¡Gózala con sabor! ¿Qué pasó carnal? Échale bonito Se llama Los Cuentos de Amor Dice que se muevan las luces Que retumen las bocinas Y que se escuchen mis saludos Desde todas las cabinas locas del barrio Raza loca Unida para Pelón Méndez Greñas Para el parche Shell Persi Corengo Todas las razas locas, locas del barrio Raza loca, colonia Les se te pongo ¡Haya! Hoy, mañana y siempre con magia ¿Cómo dice? Se llama Los Cuentos de Amor ¡Vamos a bailar! ¡Esa no! Brincando y jalando A ver si aguanta la batería Porque ya viene el grupo Saya ¿Ok? ¡Vamos a bailar esa noche! Se llama Los Cuentos de Amor Una vez Una hermosa mujer ¡Chao, no! ¡Echale sabor! ¡Vamos a bailar! Hoy con magia ¡Ajá! ¡Ese es el grupo Los Magis! ¡Lo nuevecito! ¡A con sabor! ¡Oye, qué sabor! Mario Mendoza ¿Qué pasó, carnal? Aquí estoy con el deseadito Y el padrino de chelas Para Jorge el Niño Son Amor Allá en Santa Lucía Se lo hace con magia ¡Magia, magia! ¿Cómo dice? Toda la banda de Izapalapa ¡Ajá! ¿Cómo dice? ¡Usaol! ¡Miche, mi hermano! ¡La unión mal de sobra! ¡Sóper el famoso Panky! ¡Hasta Brooklyn, Nueva York! ¡Venga, el saludo, venga! ¡Oscar González, Armando Martínez! ¡Para Descrapitello desde Brighton Beach! ¡Hoy con magia! ¡Magia! ¡Magia! ¡Otra vez! ¡Se llama Los cuentos de amor! ¡Oh, al fin! ¡Esa historia! ¡Te he visto un cuento! ¡Porque llegó una vez! ¡Sóper el famoso Oscar y su amor! ¡Celita! ¡Y su pequeña Ailín! ¡Hace zapachito magioso perro! ¡Otra vez! ¡Otra vez lo que pasó! ¡Pues, maría! ¡Una vez más! Apague la luz Ah, no es un pelón que está acá atrás ¿Sabes? Se llaman los cuentos de amor ¡Vengan, señor! Dicen para toda la gente de Chicago y Dinoise Inseparables de la forma Ano de la reforma Para la cotorra siempre con magia Y su cotorrita ¡Échale cotorra! ¡Vaya! ¡Qué bonito tema! Se llama Los cuentos de amor Para bailar, gozar y disfrutar Son para mis tres princesas Para Jessica, Tello, Elizabeth Y Yasmín Hoy con magia ¡Magia! ¡Échale! Son para publicidad de Romero En Acatlán de Osorio, Puebla Para mi chamaco, el Crazy Blues Allá en Chicago y Dinoise ¡Voy con magia! ¡Vaya! Toda la maldita Black y presente El maldito Snoopy Hijos del amor Goza con Johnny Que alguien me diga A quien le dan pan Y lo vean llorando Échale para el Jorge Olean los ojitos ¡Vaya! Y se acabó al fin Sonido antillano esa noche Estaba feliz como un cuento ¡Vaya! Esto es lo nuevo De lo nuevo Se llama Los cuentos de amor Grupo Los Magics Gracias Discomóvil Azteca ¡Súbele, ingeniero! Hasta que echen humito Las bocinas Hay que decir que está bien Si yo Me da la tentación Como digo que no Si yo puedo con dos No quiero enamorarme Camino de los cuentos ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Camino de los cuentos de amor Se llama Los cuentos de amor Ok, vamos y caballeros El número que nos dijo Hoy la grabación Nada menos y nada más De Los cuentos de amor Hoy dedicada para todas Las chicas lindas Que nos están acompañando ¿Cómo no?